¡Suscríbete! Casi no le gusta Tower of Misery Porque no le gusta jugarlo desde el teléfono Y pues lo va a jugar desde el teléfono Y se me ocurrió una idea, Kai ¿Qué te parece si cada vez que no te pases una torre Subimos una foto del ultrasonido del bebé? Me parece perfecto Pero yo opino que quiero un like Para que la U me compre una computadora para jugar ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué opinan? Me guiñaron Es que no te voy a comprar una computadora Entonces cae... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, me caí! No No se vale, esta es de giración Y yo no puedo girar yo Me trabé Yo también me caí Pero yo no me trabé, no se vale A veces pasa cuando sucede Así que... No, no me lo puedo pasar No sé qué me pasó Chicos, tengo el espíritu manco A mí se me está trabando A mí no Por primera vez en la vida A mí no se me está trabando Pero ahí está No podía salir de ahí Así que, chicos ¿Qué opinan? Cada vez... Me dio un lagazo Cada vez que Kai no se pase una torre Incluso si yo no me paso una torre Le vamos a poner una foto ¡No! ¡Me tomaste! No te puedo tumbar Les voy a mostrar una foto del ultrasonido Donde por fin se dejó ver el bebé Ya que nunca Casi nunca Se deja ver Te parece a mí De hecho, hay una foto del ultrasonido Donde el bebé está en espalda Porque se giró, chicos Es sencillo las nalgas Sí Uy Así son todos los bebés cuando están chiquitos No sé qué opinan ustedes Exhibicionista ya te quedaron también Por ejemplo, los plomeros No le hagan caso, chicos El papá del niño Yo soy plomero Y no es cierto, señor Están los pantalones a media nalga Y está así siendo No es cierto Es que se tienen que poner unos pantalones cómodos Para que no les apriente cuando se agache Sí, la mayoría no usamos cinto Con corrupción ¿Pero por qué no usan cinto? Porque no Ay, mira como que alguien quiso comprar los checkpoints Me caí Pero No pudo Yo opino que hay que comprar ¿Quieres? ¿Opina el servicio? No, estoy en el nivel amarillo Ya, se vale Ilegal Uf Uf, ¿qué pasó? No, me caí ¿Qué pasó? No, me morí Ay, bueno El último nivel, chicos Último nivel A mí se me está trabando No se vale Se te traba Se te traba porque en tu teléfono Debes de tener muchos juegos No Es porque te descargaste el Free-Fi otra vez Acuérdate Y cuando queramos jugar otra vez Te compras una cuenta Y me pides Cómprame el computador Ya vale No Cómprame el iPhone 60 No me gusta el iPhone ¿Señor man que el juguero? No Raíz nueve Ah, ahí está Ahí está, ahí está Raíz No Acuérdate que me morí No, es cierto Eres manco igual que yo Sí, somos Y tú estás desde la computadora Y yo las pasas En 5 minutos Los chicos son testigos Sí, pero esta vez Que traigo mucha presión ¿Presión? Sí Toma tus pastillas No, esa presión no Traigo presión porque Quiero cruzarme la torre Así A toda velocidad Claro que tienes que brincar De muchas partes Y yo no chicos, no muchas Sí Uy Ok, ok Ah, ahí Ya llego Ya casi llego No te caigas, caigas No te caigas No te caigas Llegué, 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 llegué Vamos, vamos, vamos Uh, medio lagas otra vez chicos Ah, te mueras Te vas a caer Uh, ya me lo crucé Pero pues No se paren No se paren Pero pues parece que Kai No va a poder cruzarse la torre Que pelionero eres Chicos, vayan y déjenle un like a su canal Y ponganle en los comentarios Kai, eres un pelionero No, tienen que escribirle Kai es guapo así Pero no No, no le hagan caso Tienen que poner Kai, eres pelionero Y te va a dar Y te va a sacar pelón Ah no, es que no quiero Y te va a dar dos Así Y te va a dar tos No, no le hagas No, no le hagas Y al rato chicos Kai se ovo Le dio mucha tos Kai se comió una aceitura y muñe No Descansa en paz Kai Me muere la canción Me muere la canción No es que si yo no sé qué Y pues chicos Como ya quedan 30 segundos Y no veo que Kai se la vaya a pasar Aquí va a estar apareciendo la primera Bueno, la primera foto Que les habíamos prometido al inicio del video He muerto Ay, mi oreja Tiene piojos en oreja No, nunca has sentido como que te encaja en alguna oreja Y pues vamos a ver qué tal nos va en la siguiente torre Si Kai no se la vuelve a pasar Van a ver otra Ya que tengo tres fotos diferentes La donde estaba desde la espalda no la tengo yo aquí La tiene mi mamá en su casa Así que después la voy a buscar y la voy a publicar en Twitter chicos O en Instagram para que vayan y me sigan ahí también Oye, yo le quiero poner sobrenombre a bebé ¿Qué sobrenombre? Como yo me llamo Kai y le quiero poner Koi ¿Koi? Sí ¿Como los pescaditos Koi? Sí Bueno, me gusta Chicos a lo mejor van a escuchar ruido Porque parece que los vecinos se pusieron de fiesta ahorita Los vecinos, yo quiero gallos, de gallos ¿Se pusieron a poner música a todo volumen? Sí, no, los vecinos no respetan la respiración respetable Y al rato vecinos también no me olvidaron Yo tenía música porque quería salir el video Ay, me morí ¿Sale pasar? Bueno, a ver, un pequeño corte raro, chicos Porque creíamos que era una camioneta pasando Pero no, sí son los vecinos ¿Qué pasa? Los vecinos no duermen Ay, ya sé Otro día me despertaba una hora de la mañana Oye, lo que ha sentido como que no te puedes mover cuando estás dormido Sí, esa es la parálisis del sueño No se ha sentido, no, sí, mi miedo Uy, 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 uy No Yo no, yo no pateo dormida ¿Cómo es que no? Yo no pateo dormida, Kai Todas las personas que hayan vivido con alguien más saben que patean en la noche Yo no Yo no Yo no De hecho yo dormía para las palas cuando era más chiquito con mis primas y me pateaban Y yo, ah, me pateó Era joven y pateado Normalmente yo siempre duermo del lado contrario donde va la cama Sí, tú duermes para la cama ¡No! ¡Me morí! Es que no sé, chicos, es como que me siento protegida Es que cuando alguien ronca, duermos para las patas Ah ¿Por qué te has dado cuenta de eso? No Porque hoy es menos que contigo que si ronca, le parece un patador No puedo ¡Ay, mira! Me encontré tus restos ¡Mi cadáver! ¡He morido! ¡Uy! ¡En el patio! Sí ¡Estoy muerta ahora! ¡Uy! ¡He sido amoliciado! Creo que aquí... Se me cayó la cabeza y se quedó mi pelo y mi cuerpo volando A veces pasa No fue bien genial A veces pasa, no te preocupes ¿Cuántos de ustedes se pueden desintegrar así? Yo, a veces Yo voy en el segundo nivel Ahora voy en el primero porque me volví a morir Este sería el diokis ¿Quieren que les compre inmunidad? ¿Quieren que me compre? Sí, por favor Ok A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Inmunidad, listo Yo lo eché en point No, lo eché en point no No, una sola cosa Inmunicición Ya, ya la compré Vamos a estar a salvo durante un buen rato Vamos a ver qué tanto podemos avanzar porque No hemos pasado ni del primero ni del segundo nivel Aquí no estamos muriendo todo el rato ¡Ah, me caí! Me he muerto aún Ni así caí, ni así ¿Ni así? Ni así te lo pasas ¡Ah! Si mala eres Claro Yo siempre he sido malvada, así como el gatito Así como el gatito, chicos, que tiene los ojos viscos así Así de malvada soy No es cierto Yo soy más malvada No, también tiene los ojos viscos, como el gatito Exactamente Este Ah, pues mira, yo ya me lo voy a volver a pasar ¿En serio? Sí Eres muy genial Yo y otra chica que tiene el cabello como rosita Uy ¿En serio? Sí, pero ya voy para arriba otra vez ¿En qué nivel te caí? Me caí, me caí un nivel, caí el nivel de abajo ¿En serio? Este está complicado, pero no tan complicado como... ¡Otros niveles complicados! Te voy a matar Ya siento ¿Me caí? Al nivel 1 Al nivel 1 Te dije, compra el checkpoints Los checkpoints son para débiles Compro dos, por favor Déme 10 Me caí, dice otro también Claro, es que todos estamos enojados porque nos callemos ¿Se callemos? Sí, nos callemos así Así como yo Volver a la etapa 2 ¿Cuánto cuesta? ¿Eh? No, no quiero volver a ninguna etapa ¡Sí! La chica que iba conmigo Llegamos juntas a ese nivel Nada más que yo... Nada más que yo soy noob y ella es pro y por eso ella se lo pasó ¡Ay, ay, ay! Listo Vamos a tratar de pasarnos en 30 segundos, chicos A ver si lo conseguimos No puedo A ver Estoy haciendo lo mejor que puedo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Es que los niveles en movimiento son mi perdición ¿En serio? Sí, estoy en el nivel gris ahora ¿Y eso? Porque no me puedo concentrar Estaba ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Cay! ¡Eres muy malo! ¡Ah, te hiciste que la chica se bajara de su nivel! ¡Ah! ¡No había marcado! ¿Sí marcó? Ah, bueno Digo yo, no lo sé Y el rato no llega acá ¿Qué puso? ¡No! ¡Pobrecita! Dice Memori, no sé por qué Te moriste, amiga ¿Cómo te llamas? Amiga Dani Porque a Kai se le ocurrió la grandiosa idea de comprar para que todos muramos Así que chicos, aquí va la segunda O la tercera Me hicieron una bomba ¡Ay! Sí, nos explotaron La tercera foto del ultrasonido Y pues chicos, espero que les haya gustado mucho el video Dejen muchos likes si quieren saber más cosas del bebé O si quieren más fotos y fotos de la ropita Y así ¿Tú qué opinas Kai? A mí me parece una buena idea Parece perfecto Si los chicos quieren, se lo publicamos Así que chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren más videos con Kai Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¿Me creerás que no me estaba ondeando? Se perdió chicos, se perdió